Justamente con los colaboradores, con los señores dirigentes de la muy buena técnica que tiene el plantel, de los buenos físicos que hay en cuanto a proporciones de altura, de potencia, me parece que es un equipo con muchos jugadores importantes que, bueno, que nos alientan a tener esperanzas en ellos. ¿Una impresión en este caso de esta primera práctica, profe? Yo sé que es muy prematuro, pero una impresión. Responsabilidad y estar muy involucrados. Profesor, ¿qué tal los jugadores? ¿Cómo los encontró hoy? El jugador cuando cambia de entrenador siempre se reserva, digamos, su forma de ser, o se reserva su diálogo para futuros momentos. Siempre los primeros momentos son de observación, de conocimiento. Ellos quieren saber qué clase de persona es el cuerpo técnico, nosotros también lo de ellos. No podemos hablar el primer día como si nos conociéramos toda la vida. El no tener competencia inmediata hace que los tiempos sean más tranquilos también, eso es importante. Así que es lógico la reacción de estar obedeciendo los trabajos, tratando de hacerlos con la mejor actitud como lo hicieron hoy. Pero el acercamiento personal seguramente en los próximos días y con el viaje a Madrid vamos a tener oportunidad de estar con gran parte del plantel. Profesor, ¿con esa conversación con Matías Ollola, profesor? ¿El diálogo con el capitán, Matías Ollola? Es el diálogo de un entrenador con el referente de un plantel, en pequeñísimas cosas, en pequeñísima proporción. El agente de fútbol que tenemos muchos años en esto, no necesitamos hablarnos demasiado para darnos cuenta cuáles son nuestros deseos. Y Matías es un símbolo de esta institución y por supuesto que hay que darle el lugar que corresponde. ¿Ya tiene organizado más o menos cómo hace la semana de trabajo, el resto de acá hasta el campeonato? Sí, no, mire, estamos tratando de organizar bien el tema de... hay dos etapas bien diferenciadas. Una es el viaje a Madrid y el partido que tenemos y otra es lo que viene después. Lo que viene después es el aplastamiento físico, obviamente el potencial físicamente del equipo, los trabajos naturales de pretemporada y obviamente prepararlos para terminar el campeonato lo más dignamente posible. Profesor, ¿la primera impresión como infraestructura del Barcelona Sporting Club? No, es excelente. He recorrido las instalaciones, el estado de las instalaciones, son brillantes. Hay que estar ahí adentro, ustedes lo conocen. También la distribución de las instalaciones. La cancha auxiliar es muy buena, la cancha principal no la tengo que presentar. Hay un gimnasio muy bueno, tiene la posibilidad de concentrar, la posibilidad de comer bien, de descansar bien. Esto es un club de primer mundo y hay que saberlo valorar. ¿Algo de qué tiempo cree que le tomará evaluar y conocer el plan de edad? No, en fútbol los tiempos son siempre cortos, señor. Nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo, yo me apoyo mucho en los videos también. Yo he visto gran cantidad ya de videos de la institución, los he visto algunos hasta por dos veces. Tengo que seguir mirándolos y los tiempos aún son relativamente cortos. Lo que demora más es el conocimiento personal, es el vestuario. La idea futbolística está clara y lo que uno va a llegar lo aclara rápidamente. Pero el conocimiento, que es lo más importante, la convivencia, es lo que demora. Profesor, ¿cuál será la intención táctica para su equipo? La intención táctica va a depender, yo lo dije hoy muchachos, va a depender de la composición del plantel. Si yo tengo buenos jugadores, para dar un ejemplo, que por afuera pueden herir por su velocidad, por su técnica, obviamente lo voy a saber explotar. Si los jugadores que tengo son volantes interiores con volumen de fútbol, también habrá que explotar eso. Y esto cambia radicalmente las figuras. Entonces yo tengo que adaptarme al plantel que tenemos y no implantar una idea mía que podría ser no buena para el equipo. Es primer día y es prematuro, tal como usted lo dice. Entonces le voy a preguntar en este primer día, ¿vió buen pie de este futbolista? Sí, pero yo le diría que en el fútbol ecuatoriano lo que distingue mucho al futbolista es el pie. Es decir, este fútbol de este lado de América, que yo lo conozco muy bien, lo que más se tiene y uno sabe como entrenador son jugadores con alta técnica que no necesitan tener gran cartel para verlos como buenos jugadores en cuanto a la técnica pura, hablando de técnica pura. El tema después pasa por cómo se acopla un sistema de juego, por cómo está involucrado, por su disciplina, etc. Pero hay muy buena técnica en el fútbol.